... Estos son los 11 de la Verde. Con el 1 Leonardo Martina, el 2 Pablo Matalía, el 3 Brian Camisaza, el 4 Jonathan Gallardo, el 5 Leonardo López, el 6 Fernando Moreira, el 7 Enzo Avaro, el 8 Cristian Bellucci, el 9 Ezequiel Gaviglio, el 10 Román Estrada, el 11 Walter de Sousa. Con todos ustedes salta el campo de juego el Bicho Verde, ahí está Unión, vamos Unión esta tarde. Aparece el Bicho con su camiseta color blanco, como decíamos, con vivos verdes, pantaloncitos verdes, medias verdes para los de Marcelo Milanese. El 1 Leonardo Torres, el 2 Jonathan Pais, el 3 Lucas Pruzzo, el 4 Gustavo Matier, el 5 Nicolás Guzmán, el 6 Miguel Yuste, el 7 Adrián Martín Rodríguez, el 8 Mateo Castelano, el 9 Matías Esbrún, el 10 Diego Mesa, el número 11 Matías Valdivia, la formación de Marcelo Milanese. La terna la encabeza del chino Jorge Nelson Sosa de Corrientes, Bochita. Sí, señores. Guido Córdoba y Rodrigo Lescano acompañan al chino Jorge Nelson Sosa. El Correntino que estuvo siendo cuarto árbitro en las últimas semanas en partidos de B Nacional y también de Primera División. Comenzó el partido aquí en el estadio de la avenida. La pelota la tiene López, va jugando hacia el sector derecho para Gallardo. Sale a marcarlo desesperadamente Gustavo Matier, ganó de Sousa, se metió dentro del área, sale también Pais, sigue de Sousa, centro atrás está, menos mal que Torres. Menos mal que Torres, estuvo atento en el primer palo y se quedó con la pelota. Dos de cancha, sigue Estrada, casi roba Matier, abrieron pelota para que la tenga de Sousa, va a sacar el centro, amaga ante la marca de Nico Guzmán de Sousa, le quiere pegar al arco, busca el resquicio, el remate y está a las manos del arquero Leonardo Torres. La pelota la tiene de Sousa, va de Sousa, todo esto fuera del área, insiste de Sousa, llega hasta el fondo, saca el centro, arriba, Torres salió mal, atención por el segundo palo, está Estrada para el gol, tiró, pegó en el palo. Señoras y señores, se acaba de salvar de milagro, unión. Estrada, de Sousa, va de Sousa, de Sousa con Estrada, llega hasta el fondo, saca el centro Estrada, le quedó a Gaviglio, pif, de Gaviglio, ahora sí, el remate de Belushi, afuera. Va Valdivia finalmente, se va de la jugada Rodríguez, levanta el centro Valdivia, el segundo palo, el cabezazo, era de Mateo Castelano, a las manos de Leonardo Martina. Jordan, la presión, mirá que rápido, unión, perdió la pelota en la mitad de la cancha y otra vez la tiene esportivo. López en profundidad para de Sousa, salió mal Torres, pide en penal, deja seguir el árbitro, Torres, 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 se queda con esa pelota. Llegaron juntitos, juntitos, llegó de Sousa junto con Torres, estuvo atento el arquero del bicho. De Sousa pide penal, no ha pasado nada. Belushi, le quiere pegar al arco, vos sabés, tiene unas ganas bárbaras. Belushi, buen remate, se le fue abriendo al número 8. Gana Pais, el rebote es para Estrada, Estrada lo vea de Sousa, está el primero, ahora sí, el centro, Torres, 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 Torres. Se viene por el sector izquierdo, Camisaza, buena, amague de Camisaza, le pegó al arco. A las manos del arquero, Leonardo Torres, muy atento el 1. Como verá el Matías Brun, y unión tratará de revertir el nivel del primer tiempo que seguramente no dejó conforme al entrenador. Gaviglio, domina Gaviglio, se da vuelta y abre ahora para Román Estrada. La tiene Estrada en el borde del área, le pegó al arco. Oh, lindo, 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 besó el travesario, señores, besó el travesario y se fue por encima del mismo. Le pegó muy bien Román Estrada, se viene ahora por el sector izquierdo de Sousa, va de Sousa, enganchó de Sousa, sigue el 11, le pegó al arco de Sousa. Está con confianza, pero los compañeros que esperaban en el área, propuesta muy interesante en Canal 4 durante toda la programación. Así que estén atentos con toda la información que necesitas saber de Sousa, lo sacó a pasear a Matier, centro, atrás, está, tiró, gol. ¡Gol! Decía en el relato, lo sacó a pasear, llegó hasta el fondo, sacó el centro, atrás, y Gaviglio la tocó con pierna zurda al fondo del arco, para decretar el primer tanto para Esportivo Belgrano de San Francisco, lo gana la verde en Sunchales. Muñoz está jugando en una línea delgada, la impericia del rival, y va, va por el segundo. Y va por el segundo, ahí está Estrada, le pegó al arco, arriba, 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 arriba del travesaño, señoras y señores, otra vez Esportivo con peligro. Matías Esbrun va dominando, Esbrun, atención con esta, abre hacia el sector izquierdo para que levante el centro, Pruso otra vez, va a sacar el centro, Pruso, sáquelo, sáquelo nomás, viene el centro de Pruso, arriba el cabezazo, y está el empate, Mateo, gol, 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 gol. Mateo Castellano apareció dentro del área chica, para con pierna zurda, Mateo romperle el arco al arquero Leonardo Martina. Y en 12 minutos empatar rápidamente el partido, lo hizo Mateo Castellano, Unión lo empata rápido, Unión 1, Esportivo Belgrano de San Francisco 1. Gana desde el fondo, ahora Moreira, ganó todo Moreira, impresionante el número 6, le queda la pelota Estrada, Estrada para Camisaza, avanza Camisaza, le pegó al arco por lo bajo, uy, 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 casi se le mete a Leonardo Torres, que alcanzó a tocarla y la mandó al córner, de Sousa pierde con Mateo Castellano, bien por el 8, va Mateo, deja para Tuni, Tuni para Matías, Esbrun, pegale, le pegó el arco arriba, al parapelotas le dio Matías, Esbrun, rápidamente hace el tiro libre, Unión, Valdivia, Valdivia y el centro, al primer palo la termina sacando Moreira, saca Camisaza peligrosamente hacia adentro, el remate de Mateo Castellano, el rebote la termina sacando Matalía, señores, balón que tiene de Sousa, la tira larga por el sector derecho para Balmaceda, Balmaceda lo ve llegar Estrada, Estrada está, llegó muy bien Torres, otra vez Torres, bien por Torres, bien por Torres, cuando quería Gaviglio, la marca de Bellucci, va a ganar Bellucci, no, ganó el Tuni, tocó para Semino, devolvió para el Tuni, vamos Diego, allí está Tuni López, ya levantó la cabeza, ojos bien abiertos para López, lo busca Semino, puede estar el segundo, va Semino, y dominó mal Semino, el dominio es todo, recupera desde el fondo Matalía, va Bellucci, entregando otra vez para de Sousa, aquí está el once de Sousa y el centro al punto penal, el cabezazo, Torres, el cabezazo de Gaviglio a las manos de Leo Torres, muy juego y ahí lateral para Unión que se apura, lo hace rápido el Tuni, toca la pelota para Guzmán, Guzmán para el Tuni, viene el Tuni, pegale que lo canto, le pegó al arquero en dos tiempos, se queda con la pelota Leonardo Martina, mirá Esportivo la contra que puede meter en el final del partido, se viene por el sector derecho de Sousa, va de Sousa, lo va a encarar a Prusso, va el brasileño, vértice del área, se frena de Sousa, sacó el centro, el segundo palo, Estrada, tiró, se lo perdió, se lo perdió Esportivo, se lo perdió Esportivo, me quiero morir, mirá cómo termina el partido. Creo que la pelota entraba mansamente, termina el partido y Esportivo se va con la sensación de que dejó dos puntos vitales hoy en la pelea por la permanencia, aunque el punto no le cae mal, Unión ha tenido un partido flojo. Unión ha tenido un partido, un partido, un partido, un partido, un partido,